Ahora sí, mis niños, de regreso y Fashionista se pone súper, súper colorido y divertido con esta marca tan espectacular. Veremos diseños únicos, texturas, cortes, estampados y sobre todo mucho color. Me encanta sobre todo ese detalle que caracteriza a una firma súper original que se llama Florencia Dávalos. Conozcámosla juntos. Hola, yo soy Florencia Dávalos, soy la creadora de la marca Florencia Dávalos. Creo que lo más importante de nuestra marca es que nuestra marca siempre busca brindar como esa personalidad, vamos a resaltar la personalidad de cada persona que compra la marca. Florencia Dávalos realmente es una marca completamente zero waste aparte y lo que hacemos es crear desde cero la prenda. Es que nosotros creamos todos los textiles, desde los patterns, todo. Y creo que las tres características que más se acoplan con la marca es que somos una marca colorida, artística y también somos súper femeninas. La mujer Florencia Dávalos puede ser una mujer joven, mamá, soñadora, emprendedora, trabajadora. Creo que nos reflejamos mucho en las mujeres que son más como libres en el sentido de que siempre quieren sentirse cómodas, que son súper seguras, creadoras, artísticas, que buscan la sustentabilidad, también buscan que la prenda sea versátil. Y eso, básicamente, mujeres que se sienten cómodas el rato de vestir. Empecé a buscar algo que me pueda diferenciar, no solo con los tejidos ecológicos, porque siento que está muy bien tener tejidos ecológicos dentro de tu marca, pero lo que realmente es sustentable es todo el proceso que hay detrás, no solo el tejido. Entonces, lo que decidimos fue hacer una traceability de la prenda y decidimos volvernos completamente zero waste. Entonces, por decirte, todos los tejidos que nosotros cortamos, todos esos retazos que sobran, terminan siendo juntas para hacer todo el packaging de la marca. Y también, digamos, es que hacemos algún tipo de sublimación, en el caso de que hagamos, se utiliza papel, ese papel nos entregan a nosotros y también se vuelve parte del packaging de la marca. Toda la parte de etiquetas también son completamente, el papel es como papel reciclado, todo lo que usamos es como tratar de contaminar lo menos posible. Y realmente hemos logrado como un proceso súper, súper verde. Y yo creo que también la sustentabilidad no solo viene de ser ecológicos y eso, sino de que las personas que trabajan contigo también sean felices y respetadas dentro de la marca. Creo que tenemos tres piezas icónicas, una de esas son nuestros tops. Tenemos el Agnes Top y el Agnes Top, que son como unos tops que hicimos nosotros de neopreno, pero realmente buscamos de este tejido que funcione como una patita práctica cómoda. Y realmente es chistoso porque todo el mundo se compra este top, fascinadas, porque realmente queda súper bien. Creo que otra que se volvió súper icónica son nuestros sunset kimonos, son nuestros kimonos tejidos. Eso ha sido como un boom para nosotros y creo que es una de las piezas más icónicas de experiencia de Avalo. Estamos preparando ya nuestra colección para primavera-verano. Este año ha sido súper difícil también para la marca por la pospandemia. Incluso nos ha ido bien y nos hemos abierto un montón de puertas, pero creo que le vamos a dar un poquito de vuelta también en cuanto a toda la parte de diseño. Y creo que eso va a ser algo como muy especial. En web pueden vernos en florenciadávalos.com, en Instagram igual arroba florencia.dávalos, en Facebook también nos pueden encontrar como florenciadávalos y en TikTok igual, florenciadávalos. ¡Gracias!